¡Un, dos, tres! Nunca oí un consejo si me enamoré Yo cerrado el suelo y tú siempre volando De nada, tan alto Pero este dinero y la comodidad Si me desmigo, si me desmigo, si te quiero Y no te muero, qué suerte Ahora, tú me has cambiado por ahora Es olvidar de mí sin ti en verdad Por un puño de metal Ahora, el amarillo del oro Yo estudiaste lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Ahora, el oro cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y un almohadón Es olvidar de lo sentimental Por un puño de metal Ahora, el amarillo del oro Yo estudiaste lo que yo te ofrecí Y ahora tú te viste en mí Ahora, el oro cambió tu amor Ahora, el oro cambió tu amor Ahora, el oro cambió tu amor Lo cambió tu amor Gracias por ver el video.